Muy buenas a todos, soy Alex de Vida Extra y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Fortnite. En esta ocasión os queremos mostrar dónde está la estrella que se esconde tras el mapa del tesoro que hay en caserío colesterol. Es muy sencilla de encontrar, solo tenéis que ir hasta la base de los supervillanos que está muy cerca de Ribera Repipi. Allí, en el pequeño tejado que hay situado entre las dos ventanas de la casa, encontraréis la estrella, no tiene pérdida. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!